Bueno queridísimos amigos, hoy les traigo una curiosidad más De bienestar animal, cuidados y bienestar animal, o sea en este caso de gallinas Pues estamos limpiando, queridísimos amigos, estoy poniendo un poquitín de cal por todos los sitios En esta cajita yo le pongo, normalmente, no siempre, así le pongo arena, también que coman piedritas Y también le echo a veces un culín de ceniza ¿Por qué estamos haciendo esto queridísimos amigos? Una temporada me había caído el piojo de la gallina Y fue tan tremendo que tela marinera había echado mucho químico Mucha tontería y no había manera de sacarlos a los piojos de las gallinas Y entonces pues, averiguando, averiguando con la gente Pues entonces un hombre mayor me dice que lo mejor era la ceniza Y entonces le pusimos allí ceniza a tope y comenzaron a bañarse las gallinas Comenzaron a bañarse, bueno, sí que hacen polvo, pero bueno, en este caso lo importante era quitar las Quitar los piojitos de esos, unos mini piojitos como que casi no se alcanzan ni a ver Y entonces, pues después, la veterinaria me había dicho que ponga un pelín de cal Y entonces desde ahí, hasta ahora ya vamos ya, ya vamos y se ha radicado de raíz De raíz ahora no hay ningún, ningún piojito Las gallinas están sumamente súper chulas Ahora como pueden apreciar viene una por aquí Están sumamente guapas Ponen unos huevotes excelentes Y pues bueno Y a cambio, después de esto, de echarlo Para que no haga contacto con los pies Yo lo he hecho pues Pajita, queridísimos amigos Aquí he traído la paja, miren Iremos echando poquito a poco En este caso por aquí, por el nido Un poquito así No tanto tampoco, un poquitín solo Es cuestión para que el Lo que se cagan las gallinas No haga No haga un impacto de pegamento con la madera Y eso es queridísimos amigos Ya he sacado De estiércol, me falta un culito Medio carrito Pero he sacado un montón Y en el suelo Pues así nomás Poquito nomás Porque ya raspan y todo lo demás Que no haga contacto con los pies la cal Porque si se humedece el pie Con la cal Luego lo quemaría los piecitos Las uñas digamos De las gallinitas Así vamos a irles poniendo Queridísimos amigos Poco a poco Las gallinitas tienen que estar bien protegidas Que ya viene el frío Y entonces para que Ahora Pues estesen muy bien Protegiditas Y hay que cuidarlas también Si ven Como rascan Si ven queridísimos amigos Eso es queridísimos amigos Si tenemos Bastante cuidado A las gallinas Pues ponen Muy bien las gallinitas Durante Pues dos años y medio Tranquilamente Están poniendo Las gallinitas Y luego pues Si es que se quiere Pues se hace la sopa A las gallinitas Las pirconitas Y en este caso Pues estos son los huevos De ayer Ahora de hoy Vamos a cogerlas Como podemos apreciar Que huevos tan guay Entonces ¿Cuál es el factor esto? Pues que tenemos Producto de primera calidad Para nuestra casa Queridísimos amigos Esto es Le damos un buen pienso De calidad Pero de calidad Hay varios Varios piensos Pero yo le doy En este caso Un pienso de calidad Como yo me los voy a comer Los huevos Entonces quiero los huevos De mejor De mejor calidad Y aparte de eso Pues Las gallinas Están relajadas Están Sumamente Muy bien Salen a pasear Comen hierbita Comen piedras O sea que Están sumamente guay Las gallinitas Como se pueden apreciar Ahí Aquí está otra pitona Y por acá Y por acá afuera Están las otras Bueno amiguitos Esto ha sido Todo por hoy Y de aquí Pues Esto en teoría El estiércol Estoy poniendo En el huerto Ya También les haré Una pequeña toma Para Que vean Como ya voy Abonando la tierra Queridísimos amigos Tengan ustedes Una buena tarde Queridísimos amigos De familia virtual Pequi fans Que seguimos Con más alegría Más novedades En este caso De hoy Pues Una super limpieza Para las Gallinitas Yo les digo Para las pitonas Bueno amiguitos Hasta otro Otro video Queridísimos amigos Están haciendo Mucho polvo Adiós Adiós